hola qué tal voy a empezar a explicarles cómo se hace un problema en excel este es el problema de la página 19 del libro de concreto de gonzález juegas ese es el problema es cortito que encontré aunque está cortito pero se ve un poco borroso bueno pero de todos modos pues el chiste es hacerlo entonces bueno voy a empezar con con esta primera fórmula ok miren entonces el excel lo que tiene es que tiene aquí si se fijan de este lado tiene números y aquí como letras entonces se basa en como si fuera un plano de coordenadas si yo por ejemplo aquí digo tres como aquí un número tres por ejemplo y dos quiero sumarlos para a la hora de hacer una cuenta yo le pongo igual a y selecciona este y fíjense es la ese renglón 7 de la columna f entonces con eso seguía y por ejemplo ya le pongo sumar con este y ven es el el g es la columna g y el renglón 7 y lo suave también es que lo tiene por colores entonces aquí tiene azul y rojo bien entonces así se hace una formulita así básicamente cada celda es cada cuadrito es una celda entonces un tip antes de empezar hagan esto miren este ancho de las seleccionan pues varias columnas y luego le van a dar clic derecho y aquí donde dice ancho de columna y lo van a poner así a 5 para que se ponga un poco más pegada a las celdas porque cuando ponemos muchas fórmulas el espacio luego empiezo a hacer un un conflicto son mañas ya que tengo yo de bueno la voy a capturar la fórmula porque se ve bien fea f prima 12 w por 1 menos 0 59 w bueno voy a darle un poco de espacios ahora por ejemplo este 2 lo quiero hacer que sea super índice ok entonces selecciona el 2 y otra vez clic derecho el ratón y formato de celdas y aquí en fuente le van a poner super índice ya se ve como que estuviera la cuadrada al cuadrada al cuadrado otra forma es insertar fórmulas ok aquí con este insertar y ecuación ok eso otra forma vamos a hacer ok entonces fíjense aquí ya les cambió todo no es esta forma más más bonito igual lo pueden hacer ahí y entonces por ejemplo aquí ocupamos ro voy a capturar este entonces es w es igual y ahora le voy a poner aquí este que es fracción pongo este y luego dentro de este cuadrito ahí ya le pongo el símbolo verdad que es ro i f fíjense aquí ya tiene por ejemplo aquí ya les puedo poner yo super índices aquí super índices y aquí ya me sale acomodar los cuadritos para que yo le escriba las letras no f y con el cursor me moví y y abajo pues ya f'c es un poco más fácil se ve más bonito la cuestión es que deben de hacerlo parejo y y o lo hacen así o lo hacen escrito entonces para que se vea bien bueno otra fórmula vamos a ver la siguiente fórmula que es esta voy a capturarla también insertar ecuación otra vez ¿no? eso va a ver ro es igual a una fracción vamos a poner muy monones acá con todos los índices ok a s entre b d ok bueno no voy a explicar exactamente qué significa cada cosa porque no vamos a acabar el objetivo de esto es que que aprendan a capturar fondas entonces fíjense bien yo voy a poner aquí los valores imagínense que tengo bueno ya les voy a subir un un problema enorme que se van a retroalimentando todos los valores y las respuestas pero bueno yo aquí nada más voy a poner cuánto vale cada uno de las valores b vale cuánto d cuánto vale f prima c que es la resistencia de concreto w w w w se va a sacar con esta fórmula así que pues no vamos para que la pongo ¿verdad? es lo que andamos buscando pero digamos que estos valores ya los tenemos ok en la as pues es el área de la cero que estamos proponiendo que sea de 15 y ya con esto ya podemos sacar el momento nominal o sea mn porque ya tenemos todos los valores ¿se fijan? entonces bueno vamos a poner lo que b es 30 d es 60 f prima va a ser de 200 200 200 sí ahí está bueno ahora vamos a empezar para sacar mn pues necesito w y para sacar w pones tu ro ¿verdad? entonces pues vamos a empezar con ro que es esta entonces aquí por ejemplo yo quiero poner este este símbolo entonces me meto aquí a símbolos y busco la ro ahí está tan incierto ¿se fijan? aquí sale como r pues que es que en el alfabeto briego ok insertar y cerrar bueno y ahí está ahora vamos a poner fíjense voy a poner aquí igual y busco las celdas donde tiene el valor que es a s ahí está 15 luego abajo otra vez igual y voy a buscar el valor de b es 30 y luego aquí igual y voy a buscar el valor de 60 ¿por qué hago esto? porque a mí me gusta poner las fórmulas o sea podemos poner directa que sí capturarle directamente pero luego no sé ni qué estoy multiplicando ni qué hice y y luego pues cuando hay un error y hace uno directamente la fórmula ya no supiste ni de dónde salió ¿eh? es como si lo escribiéramos ahora por ejemplo aquí no puse ningún símbolo y aquí viene un por ¿no? pues aquí se está multiplicando y si lo vemos así nomás pues parece que lo estoy pues parece un solo número ¿no? exagerando entonces bueno aquí en insertar en word art yo le pongo aquí la a y es un como otro caso ¿ven? por ejemplo vamos a usar paréntesis en vez de por y los voy a acomodar ahí los hago chiquitos y ya está ¿ven? ya no me interfiere con la fórmula y lo puedo usar ¿eh? listo ¿ven? ya se ve ya se entiende o si quieren ponerle un por en vez de esto así por también cada vez que pongan igual se va a poner una fórmula o sea si yo pongo igual ¿no? ¿ven? pues es un comando prácticamente si yo quiero escribir el puro signo igual que quede como texto ahí les va un truquito más ponen una comilla y luego lo ponen igual eso significa que esto es texto y ya esto ya no lo toma como fórmula ahora voy a capturar esta fórmula empezamos con igual y con el ratón con el teclado me voy a mover para seleccionar la celda que es la 15 de 15 ¿verdad? o sea de 13 el valor de 15 y luego voy a dividirlo así que le pongo dividir aquí fíjense aquí aquí en esta parte aquí aparecen los comandos de lo que estoy haciendo y voy a poner un paréntesis es muy importante poner el paréntesis porque si no pues no sale bien ¿ok? para indicar es como la calculadora si no le ponen paréntesis sale todo mal y luego por y fíjense aquí nada más me estoy moviendo con el teclado para seleccionar y ya está y ya me salió lo largo ¿ok? yo quiero que se vea y a ver por ejemplo aquí no se ve lo que puedo hacer es porque no cabe ¿verdad? entonces si yo combino así las celdas ya tiene más espacio y y ahí con este le puedo ajustar los decimales menos más ¿ok? ya nomás por para ya saber que ver qué tanto ahora que no se vean los decimales no significa que no estén ¿eh? porque muchas veces en los libros calculan todo con pocos decimales porque los hicieron con calculadora son muy viejitos los libros entonces aquí el Excel si te va a ir arrasando los decimales aunque no lo veas entonces tú ya tendrías que ajustar el número para que fueran sin decimales ay me faltó poner aquí F y la resistencia de la cero F y es igual a 4200 bueno ¿se fijan? ya tenemos esta ¿no? ahora vamos a calcular W lo voy a poner aquí abajito Ménes lo sabe también le podemos ver ahora W es igual a y ya es aquí no no está tomando igual como fórmula porque tiene la W antes lo sigue tomando como texto o sea en el Excel lo que pasa es que las celdas tienen formatos diferentes pueden tomarlo como texto o como número si ustedes ponen un número cualquiera así no por default lo agarra como número y hasta se alinea hacia las derechas si yo voy pongo una comita y pongo así ven eso es texto ¿ok? y entonces si yo quiero sumar este por ejemplo voy a sumar igual a este más uno ¿ok? ya me lo sumó ahora yo quiero sumar este más uno no ahí sí lo sumó ¡uy! bueno a veces no lo antes no lo hacía ¿eh? me salió error porque lo tomaba como texto jajaja 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 a veces cambian los programas y cuando se da uno bueno antes no lo hacía ¿eh? pero igual lo pueden poner así como texto pero aquí sí funcionó perfectamente porque cuando no le pongo una la comita por ejemplo ¿eh? ya ¿ve? no salió el igual ¿eh? ¿vieron? o le pongo igual a ver si es funciona no qué cosas bueno ok bueno sigamos con la fórmula voy a jalar el valor este fíjense yo quiero que cuando yo cambie este ID como con 40 todo se cambie ¿ven? que se retroalimenten todas las fórmulas solitas entonces por eso aquí yo voy a jalar como cupo raw ya tengo aquí el valor lo voy a poner igual y agarro esta señal ¿eh? no se ven pero ahí está ok este es de minorir decimales ahí está a veces no se ve ¿vieron? es porque no se ve entonces tiene muchos decimales y no se alcanza a ver entonces tienen dos opciones o juntan dos celdas con esta o hacen la letra más chiquita ahorita eso fue lo que yo hice miren ahí ya no se ve entonces ahí ya la va más chiquita ahora 4200 lo voy a jalar de acá porque casi siempre es la cero es esta la resistencia y esa es f'c que es cientos aquí le voy a poner esta fíjense formato de las celdas quiero que tenga un borde inferior para que se vea como que es división y voy a copiar este por ok lo voy a poner aquí abajo ahí está ahora voy a hacer la ecuación otra vez entonces es este por esta aquí no voy a poner paréntesis porque se fijan si se acuerdan no sé si fuera en la secundaria de las reglas de división y multiplicación no hay problema ahí ok todos son multiplicaciones y divisiones entonces matemáticamente no pasa nada ahí está si no le ponemos paréntesis no igual vieron ahí está ya tenemos este valor espero que lo noten ahí ahí va saliendo problema ay que pena que agarré este problema que se ve tan feo la hoja pero pues es que es el más chiquito que encontré en el mismo libro ahora vamos a calcular mn y me gusta porque solo son tres fórmulas en fin bueno aquí vamos a ver entonces mn es igual y voy a poner los valores v d con acción está d que va a ser este f'c solamente estoy poniendo los puros valores ok que se van a multiplicar y ya luego voy a hacer la ecuación y w que ya lo calculamos aquí luego pongo el 1 y luego punto 59 y luego otra vez igual a este y bueno ok voy a copiar este para poner los símbolos control c control v ya los copio bien fácil vieron aquí fíjense si se ponen aquí selecciona el texto este de word art ok entonces por default lo pone aquí centrado entonces yo quiero que esté mejor así de hacia la izquierda para que se vaya alineado me respete los espacios ahí tienen o o es este y luego aquí quiero un paréntesis ok que es este y luego le voy a poner menos y luego otra vez por y luego otro paréntesis y no me gustó mucho porque está muy grandota entonces son muy chiquitos aquí ven y luego los puedo mover como es un cuadrito ahí está ya se ve más bonito más entendible ahora de computadora computadora como que se varían estos ahí está estoy dando los espacios con ahora espaciadora ok ahí está ahora vamos a calcularlo fíjense bien aquí sí voy a usar los paréntesis ah el cuadrado fíjense aquí puedo hacerlo de dos formas para que se vea el cuadrado puedo moverme aquí ponerlo en dos y hacerlo chiquito esa es una forma que queda medio agacho la otra es que agarre este mismo el de y inserto un dos y lo hago y lo hago muy chiquito y ahora lo muevo y dónde están dónde están 60 abajo ahí está la quedó se ve bonito bueno otra recomendación aquí cuando saquen la fórmula traten de hacerla por partes porque luego cuando agarra uno la fórmula de corrido como que luego no sale tan bien 30 por 60 al cuadrado sería 60 por 60 pero bueno voy a enseñarles un otro truco si le ponen al 94 eso eso sirve para elevar al cuadrado por ay le puse 60 tiene que ser la la celda al 94 el cuadrado así porque es fórmula ok ahora por cuando voy a agarrar este 200 para no tener problemas porque fíjense si se ponen aquí me voy a equivocar a propósito ven no me encontró el 200 no porque está agarrando el dibujo por eso no me pudo no pude agarrar eso entonces por eso cuando me pongo por me pongo por aquí primero doy un clic aquí y ya no me muevo con el teclado hasta llegar a la celda que quiero por por ejemplo otra forma de ponerles es escribir directamente aquí el número que es por ejemplo la celda que quiero es esta y cuál es es la G23 entonces G G23 y ven ya se puso en verde y ven está en verde y acá está en verde y es la G23 y ya ok muy bien bueno hasta ahí voy a dejarle con la multiplicación pienso voy a hacer esto si parece no tengo ese número porque quiero hacerlo en dos partes y ahora voy a calcular este ok este es igual a uno menos este por este ahora sí vamos a ponerle por aquí fíjense aquí directamente puedo ponerle por estatus también pueden hacer eso como darle los signos irse cuadrito por ejemplo este número así podría ser treinta por escribir ahí con las letras pero fíjense que espaciado queda y es grande y luego se hacen un fórmulo de tututas así gigantescas y luego no se ve tan suave por eso me gusta mi acelga así háganme como pueda que me salga ok ahora ahí va y voy a multiplicar este por este ya está aquí nos da treinta y tres está horrible en la hoja lo voy a escribir aquí esta es la respuesta o diez a la cinco ok esa es la respuesta que quiere decir que son cinco ceros ok treinta y tres y nueve este es un cero dos tres cuatro cinco ahí está ven se hace automáticamente y sin la respuesta ahora por ejemplo aquí yo puedo darle aquí este clic y ya me va a salir pone le quité la notación la notación científica ahí está ven esa es la notación ya le quité la notación científica como poniéndole aquí este este icono que está en millares ven y pues sí ahí es esa es la respuesta ven a ver vamos a ver si es cierto voy a hacerlo aquí y así pues sí sí es ¿no? claro como les dije aquí el Excel maneja todos los decimales por eso es que sale ese valor aquí ya redondearon para cuestiones técnicas lo que nos interesa es que sean treinta y tres punto nueve kilogramos en un centímetro un centímetro bueno muy bien bueno pues eso es todo espero que le hayan entendido